1, 2, mira, vámonos a ver, bese, bese, que hasta las 3, a ver Usted es el primer tramposo, güey, oye, ¿de quién es hijo este? Ah, es el hijo de la señorita Laura, Chemo Río Gritón, bese Ay, Dios Ágense, para atrás, para atrás, para atrás Para atrás Ah, ¿sí? Tú, tranquilo, hijo, tú tranquilo 1, 2, 3, ahora sí, corre, hijo, padre Rápido, vete, cambies Vete, 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 vete Vale, come, no, si, te pare Corre, 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 corre Corre, 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 corre Échale, échale ¡Arriba!